¿Qué es lo que hemos estado tratando de mostrar a los asistentes? Bueno, básicamente lo que hemos estado tratando de mostrar a los asistentes es el potencial que tiene la China como socio comercial del Perú, considerando que el día de hoy tenemos un nivel de relaciones entre los dos países a nivel de alianza estratégica integral, que lo cual nos lleva a tener posibilidades de desarrollo en términos de comercio internacional, intercambio cultural, intercambio tecnológico y el nivel de China como mercado de destino de nuestras exportaciones y proveedor de fuentes importantes de inversión hacia el Perú, que estamos viendo el día de hoy, que hay más de 100 empresas chinas que están trabajando en el Perú, generando trabajo para más Perú. O sea, tenemos infinidad de empresas chinas muy interesadas en venir al Perú. Hemos mencionado el caso de BYD, que es el fabricante de automóviles que está interesada en plantar una fábrica en los alrededores del puerto de Chiang Kai. Si es que se concreta la legislación para zonas económicas especiales, como agradecerse. Invitar a los empresarios peruanos a que inviertan en comercio con China, en ver productos chinos que son importantes fuentes de comercio con el Perú, a buscar también de vender al mercado chino, donde tenemos 1.470 millones de consumidores que están ávidos a comprar, adquirir productos peruanos de gran calidad.